Sí, horny y avión. Os lo dije, ¿eh? De anoche. Mirad, avión y ovni. Alucinante. Mirad, ¿eh? El ovni mucho más bajo que el avión, ¿eh? Buah, vaya vergüenza. Vaya vergüenza para la raza humana. ¡Oh! Ahí está. Mira, otro avión por ahí, mira. Otro avión por ahí. Otro avión por ahí y el ovni volando por ahí. Mira, inteligente. Mira, de otro. ¡Joder, qué maravilla! Los pilotos de avión los están viendo. ¡Hostia, esto, eh! En Cantabria, y lo callan, y lo callan. Mira. ¿No les queda otro remedio si no les echan? ¡Joder, joder! Mira, mira. No digo mal. Para soñar. ¿Pero qué es esto? Os lo dije, ¿eh?